El libro de Gustavo Roldán, Historias del Piojo, para los chicos de la René Bot, voy a leerles un cuantito llamado Desafío Mortal. ¡Claro que voy a pelear! No, don Piojo, usted no puede pelear con el Puma. ¿Que no puedo? ¿Por qué no puedo? Es una pelea despareja, igual voy a pelear, ya mismo. El Piojo y el Puma se enfrentaron. Los ojos de los dos echaban chispas, dispuestos para una pelea a muerte. Los demás animales los rodeaban en silencio. Ya habían intentado todas las formas de pararlos, pero no había caso. El Puma mostró los dientes, todos los dientes. Y los animales dieron un largo paso para atrás. El Puma rugió y largó un zarpazo que hizo volar al Piojo y lo estrelló contra un quebracho. Otro zarpazo del Puma y el Piojo quedó colgado en lo más alto del algarrobo. Bueno, basta, dijo el sapo, ya está bien. Nada de basta, gritó el Piojo, bajando a los saltos de rama en rama. Nada de basta. Y saltó desde el árbol a la oreja del Puma. Y se prendió como garrapata, dispuesto a chuparle hasta la última gota de sangre. El Puma rugió y se pegó un tremendo manotazo en la oreja para aplastar ahí mismo al Piojo. Pero el Piojo ya no estaba. El Puma había saltado a la otra oreja y lo mordía desesperadamente. Otro manotazo del Puma y el Piojo casi aprende a volar. Y si terminamos la pelea, dijo el elefante, dando un paso para adelante. Atrás todos, gritó el Piojo. Nada de terminar la pelea. Y atropelló dando manotazos en el aire. El Puma retrocedió sorprendido. No había pensado que ese bichito pudiera pelear con tanta furia. Había querido divertirse un poco, pero jamás se le ocurrió que el Piojo fuera capaz de llevar las cosas tan lejos. ¡Vamos! ¡Pelé! gritó el Piojo atropellando. Otro manotazo del Puma y el Piojo fue a caer arriba del elefante. Ahí rebotó y cayó sobre el lomo del tapir. ¡Lo va a matar! dijo el oso hormiguero. ¡Lo va a destrozar con sus garras! dijo el Coatí. ¡Lo va a morder con esos enormes colmillos! dijo la iguana. ¡No podemos dejar que sigan! dijo el sapo. ¡Tenemos que hacer algo! dijo el Kirquincho. ¡Por favor, don elefante! ¡Usted puede pararlos! ¡Haga algo! pidió la cotorrita verde. ¡Bueno, bueno! dijo el elefante poniéndose en medio del Piojo y del Puma. ¡Se acabó la pelea! El Puma dio un paso para atrás y dijo, por mí, la terminamos. Y les cuento que fue la mejor pelea que tuve en mi vida. Lo felicito, don Piojo. Estuve mal y pido disculpas. ¡Acepto sus disculpas! Y también acepto que me estaba ganando. Debo admitir que usted es más fuerte que yo. Los animales hablaron todos juntos y se preguntaron muchas cosas. En especial se preguntaron por qué habría comenzado esa pelea tan feroz. Ninguno sabía. Después se fueron cada cual para su lado. El elefante, el coatí, el sapo y el piojo se quedaron charlando. Don Piojo, preguntó el sapo. ¿Por qué comenzó todo este lío? ¿Se da cuenta en lo que se metió? Fue demasiado peligroso, dijo el coatí. El Puma es un animal feroz. Me hizo temblar todo el tiempo. No se preocupe, amigo coatí. Yo temblaba más todavía, dijo el piojo. ¿Por qué se pelearon? Preguntó el elefante. ¿Por qué casi me pisa? Pasó sin mirar y casi me pisa. Y cuando yo grité, me mostró todos esos dientes que tiene y encima me insultó y me pisó la sombra. Lo insultó, dijo el sapo. ¿Le pisó la sombra? ¿Qué le dijo? En realidad nada, pero me miró como si me insultara. Y movió la pata y casi me pisa otra vez. Y de nuevo me pisó la sombra. Entonces me enojé. Me enojé y lo desafí a pelear. Pero don piojo, dijo el elefante, un piojo no puede pelear con un puma. Ya sé que no, pero las cosas tienen su límite. Y creo que se estaba pasando de la raya, ¿sabes, don elefante? A veces los bichos chicos tenemos que defender a muerte la dignidad. Si no resistimos, si no defendemos la dignidad, entonces sí que estamos listos. Y un buen piojo no puede permitir que nadie le pise la sombra. El elefante y el sapo se miraron y dieron un paso para atrás con todo disimulo. No vaya a ser que por ahí, sin darse cuenta, pusieran la pata encima de la sombra del piojo. ¡Suscríbete al canal!